Amigos y amigas que tengan excelente día, te vas a sorprender, esto ocurrió de última hora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum da a conocer la tercera parte de su gabinete, antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like, dejen sus comentarios y de última hora la virtual presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum anunció a más integrantes de su gabinete, desde el museo interactivo de economía la doctora Claudia Sheinbaum dio a conocer la tercera parte de su gabinete para el periodo presidencial del 2024-2030, los personajes nombrados de esta tarde han trabajado de la mano con la presidenta electa durante su campaña o durante su gobierno, o también con el gobierno del presidente López Obrador y amigos estos son los personajes y la tercera parte de su gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum cierra la pinza con Rosa Isela a gobernación, Mario Delgado a la CEP, Montiel en bienestar y Harfuch a seguridad, pues vamos a ver qué es lo que está informando la presidenta electa a todo el pueblo de México, vamos a escuchar. Hoy tengo el gusto de presentarles a cuatro personas que van a formar parte de nuestro gabinete a partir del primero de octubre del 2024, son mujeres y hombres honestos, profesionales, que son parte de la cuarta transformación y que hemos trabajado con ellos, con los cuatro, muy bien y me da muchísimo gusto poderles presentar. José Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, es licenciada en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, actualmente, actualmente, actualmente cursa la maestría, o más bien, tiene estudios de maestría en ciencias penales y cuenta con muchos años de experiencia en el servicio público de la ciudad y del gobierno federal, a partir de diciembre de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2024, es la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del presidente Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, es la primera mujer en la historia de México en ejercer este cargo, mismo que seguirá desempeñando hasta el último día del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el primero de octubre a las cero horas, no tendrá descanso la secretaria, ya será secretaria de Gobernación. Ella, para quien no conozca su currículum en el servicio público, fue coordinadora general de puertos y marina mercante en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de julio a noviembre de 2020, secretaria de gobierno en los dos primeros años del gobierno que encabecé en el gobierno de la Ciudad de México, secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, secretaria de Desarrollo Social de la Ciudad de México, directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, y durante el gobierno del presidente López Obrador en la Ciudad de México, fue directora general de Participación Ciudadana, y también coordinadora del Gabinete del Gobierno y Seguridad Ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México, en el periodo del licenciado Ebrar como jefe de gobierno. Así que tiene una vasta experiencia y hemos trabajado juntas y sé que va a desempeñar de manera excelente y con mucho profesionalismo y honestidad la Secretaría de Gobernación. Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública. Es licenciado en Economía... Tenían sus quinielas, ¿verdad? Es licenciado en Economía y también maestro en Economía por la Universidad de Essex en Inglaterra. A partir del 5 de noviembre de 2020, asumió el cargo de presidente nacional de Morena, y en febrero de este año lo nombré coordinador general de nuestra campaña a la presidencia de la República. Como saben, durante este periodo se ganaron y se ratificaron, entre ellas 24 gobiernos estatales, ahora la mayoría calificada en el Senado y, bueno, en la Cámara de Diputados y casi en el Senado, y por supuesto la presidencia de la República. Yo sé que Mario va a desempeñar un gran papel al frente de la Secretaría de Educación, en donde van a estar algunos de los programas prioritarios que vamos a desarrollar. En 2018 se desempeñó como vocero de la campaña presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue electo diputado federal y además coordinó al Grupo Parlamentario de Morena en la primera legislatura de 2018 a 2021. En 2012 fue electo como senador de mayoría por la Ciudad de México, cuando el gobierno del licenciado Ebrard en la Ciudad de México, él fue secretario de Educación y también secretario de Finanzas, además de otras cargos que ha tenido en el servicio público. Ariadna Montiel Reyes, ella se queda como secretaria del Bienestar del Gobierno de México. Desde enero de 2022, ella se desempeña como secretaria de Bienestar. no solamente ella es una mujer honesta, de grandes convicciones, sino que es de una entrega que pocas personas tienen. Poca gente sabe, porque además no es protagónica, que ahora que fue el huracán Otis, prácticamente vivió en Acapulco, más de seis meses con el equipo de Bienestar. Entonces, es de una gran entrega y me siento muy orgullosa de que siga desempeñando este cargo de secretaria de Bienestar. Ella además fue subsecretaria de Bienestar del 2018 al 2022, diputada federal en la Cámara de Diputados, en la primera legislatura de Morena. En 2012 fue diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, y es secretaria de la Comisión de Gobierno en aquella época y presidenta de la mesa directiva. Fue directora general de la Red de Transporte de Pasajeros también. Y en 2006 fue senadora suplente y viene del mismo movimiento, aunque ella es más joven que su servidora. Venimos las dos del movimiento estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y Omar García Jarfush, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Él es licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública, es así. Y ha tenido diversos cursos y especialidades en distintos lugares sobre el tema de seguridad nacional y seguridad pública, particularmente en la Universidad de Harvard. Y como ustedes saben, de octubre de 2019 a septiembre de 2023, se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Y además fue coordinador de diálogos por la transformación en el eje de seguridad. Y como ustedes saben, en este periodo, mientras fui jefa de gobierno, con el equipo de trabajo en donde estuvo Omar y al mismo tiempo la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, logramos una disminución histórica de 50% en los delitos de alto impacto y 60%, perdón, 50% en homicidios y 60% en los delitos de alto impacto. El día de ayer me comentaron que a veces es muy difícil hacerles preguntas cuando salimos de este recinto, entonces tomamos la decisión de que cada uno de ellos pueda expresarles su sentir sobre este cargo que van a desempeñar, encargo principalmente, que es un encargo que nos hace el pueblo de México, y palabras sobre la importancia de esta secretaria. Perdón, 50% en homicidios. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártan en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.